Todos, bueno, me pidieron que haga mi rutina de maquillar y cómo termino el día. Bueno, primero de todo, aceite Johnson. Hoy tengo base de maquillaje. Realmente uso una sola mano porque la otra estoy teniendo. No en los ojos, sí en los labios. En el cuello también porque seguro me lo maquillé. Y lo dejo que actúe. Yo tengo cutis graso, pero desde que uso el aceite, antes me desmaquillaba con una emulsión de limpieza para cutis graso justamente. También todavía sufrí de acné, de granos. Pero me di cuenta que con este aceite me saca bien la suciedad. Al lado de la emulsión de limpieza no me sacaba, evidentemente, la suciedad. Bueno, ahora me limpo un poquito con algodón. Los ojos. ¿Qué me pongo en el ojo que tengo de todo? Vaselina. Vaselina en crema. Tomo un poco, bastante. Y lo coloco. Las cejas también ahí. La dura realidad. Ahora la cara ahí. La vaselina es lo que no me hace arder el ojo. Es lo que me saca mejor la máscara de pestañas. Y voy haciendo así masajitos. Aparte, yo también tengo la línea de agua. No usé pestañas postizas, pero tengo la línea de agua pintada. La de arriba y la de abajo. Así que también les voy a enseñar cómo se saca eso. Bueno, acá ya... Yo tomo un papel tisú para limpiarme el dedo. Y... Un disco de algodón humedecido. Siempre tengo una cosita de estas. Primero voy a usar un disco seco. Así. Nada de hacer así, ¿eh? Siempre se limpian los ojos así. Porque si no crean arrugas. Yo ya, el mío... Ya no es un párpado. Pero... Despacito. Ahora... Con un disco humedecido... Me voy adentro... Y abajo... Que tengo... La línea de las pestañas... O sea, la línea de agua... Con negro. Y aunque me cueste... Y sería más fácil hacer así... Con estos movimientos... Así... Apenas arrastro... Me saco lo de los ojos. Voy al otro ojo. Masajeo. Pero no lo estoy... No, no, no... Porque ahí me arrugo más de lo que estoy. Entonces, no. Es lo único... He usado bifásico. Pero bifásico... No me... No me... A veces me arde... Me deja... Tengo la piel muy delicada... Ya, lógicamente... Es una piel... Una persona grande... No es lo mismo... Pero... ¿Por qué crearse... Esto... Lo limpio con el papel... Me limpié el dedo... ¿Por qué... Ustedes crearse arrugas... Y hacer... Ya, ya... No, no... Así... Lo voy sacando... Abajo... Por la línea de agua que me maquillé... Y si... Hubiera usado pestañas postizas... Me las retiro... Y... Coloco agua tibia... En un disco... Con un poquito... Apenas de... De jabón blanco... De lo que... Apenitas... Porque... Eh... Solo con agua tibia... Se va... El pegamento... De las... Pestañas postizas... Acá... Yo no me veo... Pero pienso que... Más o menos está todo... Pintura... Bueno... Con este... Lo doy vuelta... Yo tengo labios oscuros... Pero igual... Algo tenía... Con este... Son esos cuadraditos... Que venden de algodón... Lo humedecí... En agua... Tibia... Me saco todo el aceite de bebé... ¿Por qué aceite de bebé? Porque el aceite de jojoba... Yo lo usaba para demaquillarme... Pero... Miren todo lo que sale... Eh... Es caro... Y puro... Los que venden en la dietética... Generalmente... Están... Mezclados... Entonces... Bueno... Hasta acá la primera parte... De... La limpieza... Ahora... Como es de noche... Yo me voy a... Me mojo un poco la cara así... Me mojaría la cara... Como lo guato todo con una... Con una mano... Tengo la foreo... La foreo tiene... Más y menos... Eh... Tocamos acá en el medio... Y empieza a andar... Se prende lucecita... Todo... ¿Qué hago? Esta... Esta vino así... Sin botón... Porque en aquel entonces... Las vendían en once así... O sea... Nunca tuve inconveniente... La cargo con... Con el UCB... Listo... Mojo la foreo... Y voy a usar lactibon... Pero... ¿Qué pasa? Eh... Una amiga... Que está... Que es bioquímica... Me dijo... Lactibon... Lógicamente es caro... A veces está el dos por uno... En Pharmacity... Y cuando no tengo lactibon... Uso... ¡Nyaa! Secreto... Este... Que tiene... Según... Esta amiga... Que es... Bioquímica... El mismo pH... Si yo compro dos por uno... Me sale... Creo que estaban a... Ciento ochenta pesos... El dos por uno... Y cuando... Este lactibon... Saldrá... Cuatrocientos pesos... Eh... Uso este... Entonces... Pongo... Más o menos... Yo estuve con una mano... No... Porque con la otra estoy... Teniendo otras cosas... No quiero... Y... Le pongo... Un poquito... A la Foreo... Se le hinchaste bien... Esto se lo vi hasta Martín Catalón... Con una símil... Como esta que es la Foreo... Se lo pasaba hasta en los ojos... Yo tengo... Piel... Con rosácea... Y a mí... Esto... Es muy suave... Pero me ha cerrado los poros... A mi edad... Si quiero... Le pongo un poquito más... Le digo que si la hacen... Eh... Actuar... Para automáticamente... Es un montonazo el tiempo que lleva... Con esto también... Del otro lado se pueden aplicar las cremas... Bueno... Yo lo paro acá... Yo siempre... Por una cuestión que... El dermatólogo me dijo... La cara es un espejo... Uso rollo de cocina... Nunca... Por más limpio que esté la toalla... Todo descartable... Ahora me voy a enjuagar... Y vengo... Y ya les explico... Lo que... Poco que me pongo... A veces... Eh... Y siempre que me seco... Me van a ver... Con rollo de cocina... Lo uso para la cara... Lo más... Higiénico... Que me parece... Que no puedo... Así... Como soy de tener granos... A esta edad... Eh... Lo mejor... Es... La cara es un espejo... Si se toca... Todo lo que toca la cara... Sale un grano... Ya vengo... Me enjuago y vengo... Hola... Volví... Bueno... Rollo de cocina... Me secó... Bien toda la cara... Limpié la cara... Cambió el pH... Entonces... ¿Qué tengo que usar? Tónico de Excel... Por ejemplo... Este es el de aloe... Un litro... Lo tengo fraccionado... O... De Prodermi... Que está haciendo muy buenas cosas... El Daily Tonic... ¿Cómo lo uso? Uno puede rociar así... La rutina coreana... Sí... Fue... Siete veces... Tres... Dos... Tres... Cuatro... Dicen que es mejor a la noche... Solo esto... Que es más eficaz... Cinco... Seis... Y siete... Siete veces... Si me voy a poner... Un serum... Con retinol... Tiene que estar... Seca la cara... Retinol... Nunca con... Piel húmeda... Nunca... Yo me voy a poner... Este serum... De vitamina C... O puedo usar... Este... Que es ácido hialurónico... De Miradror... Que se llama... Dona Splash... Que... La consistencia... Es como de un serum... Pero no es serum... Es muy bueno... Yo voy a usar... Este de Hidraeth... De vitamina C... Lo coloco... Acá... Y voy... Según... Los últimos... Cosmiatras... No hay necesidad... De usar... Crema de contorno... De ojos... Porque dice... Que tiene... La misma... Fórmula... Que la crema... Que podemos usar... Antiedad... Yo sigo mucho... Apulimachado... Que es... Cosmiatran... Y sé que es... Un gasto... Innecesario... Tengo contorno de ojos... Pero... Realmente... Desde que lo dejé de usar... No se me atenuó... Las... Y sale... Justamente mucho más caro... Que una crema... Bueno... Ya me puse... Este serum... No es necesario... Tampoco... Esperar... A que se seque... No... Para nada... Siempre va... De lo más... Livianito... A lo más... Denso... ¿Qué me voy a poner hoy? Yo me... Suelo poner... Una crema de Hidraet... Antiedad... Común... Que potencie... Con... Vitamina E... Hoy... Se me ocurre... Ponerme... Esta... Entonces... ¿Qué hago? Como... Esta no arde en los ojos ni nada... Y... Estuve maquillada... Hago un círculo... Empiezo desde acá... Y hago así... Después se las voy a hacer con las dos manos... Me la pongo dentro de la cara... Y cuando llego acá... A los ojos... A vos... Orejita... También dice que... Así... Penetra más rápido... Y hago más rápido... Bueno... Ahora que se viene el invierno... Es el momento de hacer la oclusión... La oclusión es... Poner... Una crema... Unos toques de crema nivea... La de la lata azul... Lo pongo... Puedo... Las personas que tengan acá... Muchas... Patas de... De gallo... Se pueden poner un poquito y un poco glosa acá... En esta parte... Sin hidrocortisona... No es necesario... Y bueno... Acá sí... Tengo el... Esto lo voy tirando para acá... Tengo el aceite de jojoba puro... ¿Qué hago? Voy a hacer una oclusión con aceite de jojoba... Con... Nivea lata azul... Unos puntos nada más... Cerca de los ojos no... Es para tapar... Todo lo que me puse... Y que toda la noche... Le pongo unas gotitas acá... Esto... Tape todo... Y... Más en invierno... A la noche me puedo poner vaselina en los labios... Ya antes de dormir... Eh... Y en las pestañas... Si quiero... La vaselina es muy nutritiva... En el cuello... Fueron cuatro gotitas... De aceite de jojoba puro... O pueden usar la lata de Nivea... La azul... Y tapa... Lo que sí después... Eh... Lógicamente... Eh... Una... Me voy a sacar de las manos el aceite... Una toalla... Para dormir... Para que no se les... Eh... Ensucien la almohada, ¿no? Eh... Cuando se hacen la oclusión... Para que todo lo que me puse... Queda resguardado... Por... Esto... Vamos a estar un poco... Bueno... Me pidieron esta rutina... La uso con distinto serum... La voy variando... Eh... Y es simple... Eh... Esta es la que amo totalmente... Porque bueno... Pensaban que hasta me había hecho una cirugía... Nada que ver... Y bueno... Y a mi edad... Que algo... Haga cambios... Que te digan... ¿Qué te hiciste? Te di cuenta por esto... Entonces bueno... Eh... Terminada la rutina... Eh... Que me habían pedido... Esta es... Eh... También ha pedido de una suscriptora... Que me pidió la rutina del día... También... Esta es mi rutina de noche... Eh... A veces me da fiaca... Y no uso la Foreo... Pero... Sin embargo... Es... Una buena compra... Para hacer en once... Que la última vez... Las había cuatrocientos pesos... Eh... Duran un montón... Me... Yo me compré dos... Siempre doble... Me salieron re buenas... Eh... Son higiénicas... Eh... Si... Limpiarlas bien... Con agua y jabón... Si uno quiere tirarle... Las... Las guardas... Lógicamente... Húmedas en el rollo de cocina... He hecho como... La guarda ahí... Y después se la seca... Y queda perfecta... Si se hacen de repente una limpieza con... Eh... El detox... Supongamos del Iderma... Que es negro... Les va a ensuciar... Eh... La maquinita Foreo... Les va a dejar... Negro... Entonces con un cepillito... Y con jabón... Lo limpian... Y después le pasan alcohol... Y listo... Bueno... Si hasta acá les gustó el video... Suscríbanse... Así formamos una linda comunidad... Déjenme un like... Acuérdense... Que ya... Se empieza a reactivar todo... Y hay un sorteo vigente... Háganme en el favor... Que vayan... Por favor... A participar... Varias veces... Dejando un contacto... Así se activa... Ese sorteo... Que... Que está vigente... Pero que el video es bastante viejo... Así... Eh... Ya sale ganador... O ganadona... El Samba está ayudando ahí... Eh... Activándolo... Activenlo en todos... Porque es para... Eh... Poder llegar a los 500 suscriptores... Me hacen un favor a mí... Y a ver quién se lleva este lindo premio... Bueno... Todos los comentarios abajo... Y también... Todo lo que necesiten... Y lo que quieran saber... Díganmelo... Porque a mí esto de la... De la rutina... De... De día... Y de noche... No sabía que les interesaba... Como saber también lo que llevaba... En mi necesar diario... Eh... Díganmelo... Porque lo hago... Y... Yo... A veces hay cosas que doy por sabidas... Y... A ustedes les puede interesar... Y bueno... Y así... Nos vamos conociendo... Gracias... Suscríbanse... Por favor... Eh... Un besito... Un besito... Un besito...